Las sustancias químicas sí que protagonizan grandes acontecimientos. ¿Será el alcohol etílico la sustancia del año, la molécula 2020? Etanol o alcohol etílico, sustancia tan antigua como la raza humana. Se utiliza hoy día como biocombustible, como principio activo de todo licor o bebida alcohólica. Y es consumido por industrias diversas. Alimentos, pinturas, solventes, fármacos, detergentes, jabones, cosméticos, entre otros productos, requieren de esta sustancia. Y aunque el mayor volumen de etanol se destina principalmente a la producción de biocombustibles y licores, un particular producto demanda un alto y creciente consumo de alcohol etílico a nivel mundial en lo corrido del año 2020. El gel desinfectante para manos, comúnmente conocido como gel antibacterial, cuya materia prima principal es el etanol. Dicho fenómeno cambia la dinámica actual de muchas industrias y entidades gubernamentales. Veamos acontecimientos concretos. Universidades adaptan instalaciones para producir gel antibacterial. Productores de biocombustible donan etanol para que entidades avaladas por los gobiernos puedan fabricar gel antibacterial. Productores de caña dan parte de tranquilidad ante la escasez de gel antibacterial. Recordando que de la caña se obtiene la melaza y la melaza se convierte en alcohol. Y que además hay suficiente producción de melaza que puede destinarse a la producción de alcohol etílico. Por su parte, muchos ingenios azucareros se unen a la causa. Industrias licoreras de diferentes latitudes también se pronuncian. Como si fuera poco, la OMS divulga una formulación para la fabricación de gel desinfectante para manos. Lo que de algún modo dispara su producción casera. De cuenta de este panorama, surgen entonces prácticas altruistas. Se cotizan muchas industrias. Y por supuesto, nacen oportunidades formales e informales de negocio. Acontecimientos que por lo pronto y para mi gusto, convierten al alcohol etílico o etanol en una sustancia protagonista. En la molécula 2020. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hasta pronto.